De todos los equipos que le vamos a estar entregando a Protección Civil, esto pues es protectores faciales, zapatos industriales, guantes para rescate, cortafríos que son sumamente importantes a la hora de los accidentes, protectores de calor para cara y cuerpo, lo cual también es valioso porque ustedes colaboran y a veces incluso llegan a un incendio de manera anticipada, lámparas recargables, 200 rayos para que nuestra comunicación sea fluida y eso es importante porque ustedes tienen que estar comunicados y saber en el preciso momento que están ocurriendo las cosas. La Alcaldía de San Salvador ha apostado por la Protección Civil, ustedes recuerdan cuando llegamos aquí, habían dos o tres personas encargándose de la Protección Civil Municipal, hoy son un equipo importante y un equipo que ha dado grandes resultados y que gracias a ustedes se han salvado vidas. Bueno, en primer lugar agradecerle al señor Alcalde Municipal, al licenciado Mario Durán, por tenerla bien, habernos dado una donación de equipos, herramientas, equipos de protección personal y herramientas que nos van a poder ayudar a atender las emergencias que se dan en la capital. Bueno, gracias al alcalde por la gestión y por haber brindado a estos equipos que vienen a complementar, los que ya tenemos y a poder continuar con las acciones que realizamos como Departamento de Protección Civil. Estos equipos son muy importantes ya que son de protección para nuestro personal y eso nos ayuda a poder realizar de una mejor manera las acciones que ya realizamos y de esta forma podernos proteger nosotros para poder intervenir. Muy agradecido, verdad, con el alcalde y con este equipo vamos a continuar ayudando a la ciudadanía y vamos a estar pendientes las 24 horas. Este equipo nos ayuda a nosotros ahora a poder tener un buen equipo para poder dar respuestas a las necesidades de las comunidades y poder hacer unas buenas intervenciones y con un poco más de seguridad.